Luis Gerardo de la Cruz Córdoba, Lalo Córdoba, es ingeniero industrial por el tecnológico de Comalcalco. Es una ingeniería multidisciplinaria, posee a clase de todo, por sus diversos conocimientos y métodos de optimización que le permiten manejar una gerencia empresarial con liderazgo capacitado. Ciencias de la administración, planeación, finanzas, economía, procesos, producción, calidad, estadística, logística, seguridad industrial, diseño, marketing, economía, normas y leyes, recursos humanos y la creación de proyectos. Es una persona con la capacidad analítica para resolver problemas, ya sea en el sector privado empresarial o en el sector público gubernamental. Lalo Córdoba ha desempeñado diferentes trabajos y participaciones que las mencionamos. Antes que todo, Lalo desde adolescente apoyaba trabajando a sus papás en el comercio de abarrotes, su abuelo trabajando en el campo con el proceso del cacao, coco, pimienta y ganadería. A sus 18 años inicia trabajando en una clina departamental, posteriormente en la empresa Tenicentro, como Alcalco y Villahermosa, como administrativo y recepción. Fue coordinador general del programa Reforestación ITSC, donde tuvo a cargo a más de 150 personas en campo, oficina y recursos humanos. Ha emprendido como accionista en ciertos locales. Cuenta con diversos estudios y cursos, como supervisor, especialista de seguridad y salud en el trabajo, administración, normas ISO y leyes, prevención y seguridad industrial. Pero también al mismo tiempo, a los 18 años, inicia como activista en el Tecnológico Econocalco Tabasso, por mencionar algunas de sus participaciones y representaciones. Fue de la selección del Grupo de Articultura del ITSC en los Tecnológicos Nacionales de México. Fue líder estudiantil, ya que fue presidente de becas y presidente del Consejo Estudiantil. Fue conductor de televisión local en Comalcalco Tabasco y fundador del canal Visión Tabasco. Fue líder de grupos de jóvenes en un partido político y fue promovente de la consulta popular en el Estado, a través de la organización Mexicanos 4T, con los activistas nacionales Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y Ariana Baena. Fue parte de la coordinación de campaña del Distrito 20, Paraíso y Comalcalco. Es fundador y presidente de Jóvenes por Tabasco, dejando huella. Lalo Córdoba es un ingeniero sin duda alguna, que tiene muchas habilidades y virtudes, que lo ayudan muchísimo, pues tiene la experiencia de trabajo, liderazgo. Tiene la facilidad de palabra, manejo de problemas y soluciones, capacidad de análisis, organización. Es una persona honesta, responsable, comprometido, disciplinado y con gran caricia. Lo más impresionante, es como un joven de una ranchería, tiene esta experiencia y madurez, pero sobre todo, un ser tan humanista, que lo mucho o poco que tiene, lo comparte, junto con sus amigos, a través de la organización Jóvenes por Tabasco. Demostrando que no hay edad para hacer pequeñas o grandes cosas, que a pesar de las altas y bajas de la vida, jamás rendirse, siempre positivo, luchar sin bajar la guardia, con las ganas de salir adelante. Son palabras de la locura, o es todo o es nada.